Una granja de, ¿cuántas granjas tiene Carlos Laya? Desconozco, lo que pasa es que en la región tiene, son hasta dos estados, no México, Puebla, Veracruz. Puebla y Veracruz, entonces, desconozco cuántas tengan en total. Hugo, es que no me esperan que hubiera una revisión por parte de la Semarnat o de la Profec para ver este tema. ¿Ustedes se han comunicado o se han comunicado de la Dependencia Federal con ustedes para hacer una investigación, una supervisión conjunta? Si recordamos las responsabilidades de la Ley Nacional de Aguas, la Ley Nacional de Aguas establece quién es el ente responsable para la revisión, en este caso es con agua, para poder tomar agua, para poder explotar agua, y en su caso, Profepa, darle seguimiento a sus cumplimientos en materia de aguas. En materia de aguas, la Ley Nacional de Aguas es muy clara, no recuerdo cada artículo, 110 me parece. Entonces, nosotros solamente podemos ver el tema de residuos en los biocupetes. De manera preventiva se puede llegar, mientras la autoridad competente llega, se puede clausurar de manera preventiva. Pero quien le da seguimiento al tema de descargas, de aprovechamiento de descargas, es Conagua, la quien autoriza. Y Profepa, quien supervisa el cumplimiento. No había cuantos días con ustedes. Hemos colaborado muchísimos proyectos y ellos están atendiendo ya la diligencia. Secretario, para que me quede claro, perdón, estamos hablando de que una sola planta de granjas Carroll está... En este momento, en este momento ha sido observada. Si no cumplen, puede ser definitivo. Pero sigue operando el resto de la planta o cómo es, ¿a qué se refiere con planta? Lo que pasa, recordemos que, por cuestiones de sanidad animal, no es un tema, no me declaro experto en eso, pero para que podamos entenderlo. No pueden estar cerca las plantas, ¿no? Hay una distribución geográfica que no puedes, la granja no puede ser un sitio nada más. Hay diversos sitios, es más, en diversos municipios, ¿no? Solamente puedo decir que es Perote, ¿no? Y están distribuidas en varios municipios, es más, en dos estados de la República, y hay una distribución, por eso es aleatoria, que dan cumplimiento. Desconozco la distancia entre planta y planta, entre granja y granja. Pero la que está clausurada es la que está en total. Y está en Veracruz. ¿Cuándo fue clausurada? Van a pasar. Bueno, perdón, esos días no tiene... O sea, pues después de la manifestación. Pero la revisión, comentemos, es importante, desde el 2022-23, se ha dado revisiones puntuales. ¿Y por qué tardaron tanto tiempo para proceder? No, 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 ya fue observada desde hace tiempo. Por eso, pero tardaron un año para verificar. Ya había sido, ya había sido clausurada. ¿Y si pagó los cuatro millones que le impusieron de multa? Ahí pidimos el informe a la Procuraduría para ver cuál fue la multa. ¿Pero esa multa es aparte del tema de la clausura o va a la ciudad? Independientemente de los pagos de multas, debe haber cumplimiento. O sea, la multa no es un tema de que multas y ya todo siga igual, no. Hay una sanción y hay un tiempo que se destipula para el cumplimiento. ¿Pero si pagamos esa sanción previa que determinaron, no hubo un endurecimiento ahí de la regla de operación? Hasta ese momento, fueron observadas varios puntos y están en el proceso también de cumplimiento. Si ellos presentan un cronograma de ordenamiento. ¿Podría haber más clausuras? Si detectamos, si se detecta por parte del Estado que está más residuos, claro que sí puede haber más. ¿Cuándo pagó esta administración de Piquiabos García? La revisión sigue, la revisión sigue, las revisiones son periódicas. Aquí es importante, y las autorizaciones también son periódicas, sin indigencia. En caso de que haya cumplimiento no hay autorizaciones, entonces vamos a estar puntualmente. ¿Y cuánto tiempo tiene la empresa para solventar estas observaciones? Le doy mi información a la Procuraduría y con gusto se les hago llegar para ver qué tiempo fue el tiempo estipulado para el cumplimiento. Cuando ustedes llegaron ya está. No, verán las carros tiene... No, 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 sí, sí. Llegaron en el 2009, es cuando ocurrió lo del niño cero, la influenza y todo eso. Bueno, se pone el 2005. No, más atrás, más atrás. Entonces, ¿cuándo llegaron? Bueno, ¿cuándo fue la cláusura? No, ¿cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Les conozco, pero no tiene 10 años que llegaron. No, 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 no. O sea, todo esto empezó cuando les dan los permisos que se instalen en la industria. Y por las heces de los cerdos empieza el HN1. Los heces del tema, de verdad. Pero sí fue por las granjas carros. O sea, ahí no... Bueno, concretamente, el gobierno de Guilleva, de C. Jiménez, ustedes, como se den. Hemos estado en revisión constante. ¿Perdieron permisos para que se instalaran más granjas? No. No. No hay permisos. Bueno, secretario, ¿se sabe de algunas otras empresas o denuncias que hay aquí que estén operando igual? Hemos, así como ellas, tenemos varias porcícolas que hemos estado también en revisión. Algunas se les han negado los permisos también. Algunas se han tenido que mover de los sitios por cuestiones también de conflicto social. Entonces, sí, no son las únicas. Recordemos que, pues, el Estado somos de los primeros productores en ganadería y hay un buen fin de números porcícolas. Afortunadamente, nos hemos recogido con las organizaciones estatales de porcícolas y han accedido ellos a ordenarse. Es algo importante. Digo, no me refiero en este momento a las granjas, sino hay muchos pequeños y medianos los cuales han transitado hacia el orden, que eso es lo más importante. ¿La principal contaminación que provocan estas granjas es el agua o qué más? La primera observación es el toma de agua. Yo creo que ahí tenemos que tratarlo con el agua y profepa para ver qué es el tema de esa revisión. Oiga, también en otro tema, si me pregunta, ayer hicieron un recorrido con el ordenador natural y ahí en el parque de Artura. ¿Qué avances nos puede comentar? Y sobre todo, también aclarar, porque hay muchas dudas en redes sociales de que si va a ser oncológico, de que si se van a manejar bien ahí a la fauna, a la cerveza que esté, o no sé. Tenemos ya un equipo de 15 médicos veterinarios, 5 biólogos, los cuales van a ser un equipo técnico para el buen manero. Yo creo que no existe un equipo tan preparado. Comentar que es un equipo con experiencia, muchos chicos, chicas con experiencia ya de UMAs. Ellos ya han manejado hervidas silvestres, expertos en reptiles, expertos en hemíferos, expertos en aves, principalmente, los cuales van a manejar este recinto, van a operar este recinto con cerca de 300 especies, 300 individuos. Que van a estar principalmente en ese espacio y el corazón de ese espacio va a ser una clínica.